Construimos un objeto especial para celebrar. ¿Cómo podemos celebrar sin contaminar el ambiente? Evitando el uso de platos, cubiertos, vasos descartables, bolsas de plástico y globos. Elaborando objetos con material de reciclaje, por ejemplo, móviles, maracas o tambores. Sombreros. Antifaces. Recuerda, el plástico tarda mucho tiempo en degradarse. Es decir, que demora muchos años en desaparecer del planeta Tierra. ¿Cuánto tiempo duran estos materiales en degradarse? Bolsa plástica entre 500 y 1000 años. Botellas plásticas más de 450 años. Cartones. Entre 35 y 100 años. Platos, vasos, cubiertos y plásticos entre 500 y 1000 años. Evitemos el uso de bolsas plásticas. Usemos bolsas de tela. ¡Niños y niñas a salvar el planeta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!